¿Qué es lo que nos distingue entre lanzamientos? ¿Qué es lo que nos distingue entre lanzamientos? ¿Qué es lo que nos distingue entre lanzamientos? Es decir, es cierto que vivimos mucho en base a instintos y en base también a percepciones y el packaging es un refuerzo del producto. Si ahora mismo a un producto le cambiamos de packaging, realmente el impacto es muy importante si no sabemos adecuarlo y hacer ese cambio en la dirección adecuada. O sea, nosotros por ejemplo dentro de cada marca, es cierto que cada marca tiene su propia personalidad, pero cada vez se trabaja más el concepto de marca para aguas. Digamos, una gran marca que al final da contenido a distintas propuestas adaptadas al consumidor para distintos momentos de consumo, distintas ocasiones de consumo. Y realmente lo que está en el centro de todo esto es la esencia de la marca y el branding por supuesto. Y siempre hay elementos comunes que se transmiten y que se transportan a todos los desarrollos de packaging. O sea, tiene que haber siempre un hilo de conexión visual, emocional, que da contenido a todas las propuestas que la marca hace y eso realmente es el branding. Claro, pues mira, por ejemplo, en el caso de Mau, que digamos que es uno de los referentes internos dentro de la casa de Mau San Miguel, digamos, jugamos con una marca que es Mau, que al final es el referente que está en la mente del consumidor, pero luego tenemos distintas propuestas adaptadas a distintas ocasiones y distintas necesidades del consumidor. Tenemos una cerveza sin alcohol, una Mau sin, subiendo para arriba una Mau clásica, adaptada a un momento de consumo específico y una necesidad específica, que a lo mejor puede ser más el consumo de caña, en el bar, etc. Y luego una propuesta más premium que es la Mau 5 estrellas, que todos conocemos como referente de imagen de la marca. Y luego tenemos Mixta, que es un producto, digamos, mucho más joven, con un perfil más dinámico, más transgresor, si queremos, y que llega un poco a ese público joven. Pero al final y al cabo todas las marcas, todas las propuestas desde la marca Mau comparten el ADN y comparten un branding específico que realmente el objetivo es que la mente del consumidor esté asociado. Cada propuesta de la marca tiene su target específico, su ocasión, su momento, etc. Entonces, digamos, como antes comentaba Mixta, por ejemplo, tiene un perfil muy joven. Y a tipografía también lo es. Todo acompaña y vamos dirigidos a ese público. Un poco el objetivo es que al final todo tu mensaje de comunicación esté en coherencia, guarde uniformidad y coherencia y conexión con tu expresión que muestras en el packaging. En el caso de Mixta, por ejemplo, es un público muy joven. En el caso de Mau Clásica es un público más adulto. Unas necesidades de consumo distintas y un momento de consumo diferente. Estamos apelando a la cerveza de calidad, de tradición, etc. Y Mau de 5 estrellas sería la propuesta, digamos, más premium de la marca. Eso es lo que buscamos, es captar al consumidor, digamos, desde el momento en que tiene la edad legal de consumo, e ir acompañándole con propuestas distintas que cubren todas sus necesidades en cuanto a momento, ocasión e incluso en cuanto a edad. Pero el objetivo, digamos, es que la marca al final, digamos, acompañe a ese consumidor en su momento de consumo a lo largo de toda su etapa de consumo. Y ese es un poco el objetivo. Sí, respecto al packaging, como decíamos antes, cuando cambiamos un packaging tenemos que tener mucho cuidado porque estábamos hablando de que el packaging es el lugar final, es la expresión, es el espacio natural de la marca. Por tanto, un cambio del packaging tiene que ser algo muy pensado. Pero es cierto que al final lo que trabajamos es en los valores de la marca, los valores de la marca que es lo que está en el centro, el ADN de la marca como tal, intentamos transmitirlo a través de la comunicación y a través del packaging. Y eso se hace de forma muy pensada y de forma muy trabajada. Como decía antes, Abier, sí trabajamos mucho en la investigación. Y antes siempre, de cualquier lanzamiento, de cualquier desarrollo, está todo muy trabajado, muy contrastado con el consumidor y nos ayuda muchísimo a perfilar y a ir dándonos cuenta de qué detalles debemos puntualizar o no. Y es cierto que cualquier detalle se trabaja y se mira muchísimo, desde la identidad cromática hasta la propia tipografía, hasta el simbolismo, que al final forma todo un conjunto que al final está en la mente del consumidor. Son pequeños detalles que están ahí.